Joaquín Plomer, Lito Oviedo, bueno, felicitaciones animales, volaron hoy 34 kilómetros de montaña, campeonato argentino por pareja, cuéntame un poco las sensaciones del campeonato, del título, Joaco, en esta tabla general de posiciones. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, la verdad que, nada, correr acá en casa, un campeonato argentino en pareja y junto a Lito, en espectáculo, ya bueno, junto a mi pareja nos conocemos, hemos corrido muchas veces juntos, corrimos ya dos tras montaña, bueno, el desafío extremo hace dos años aquí, y nada, venir a poder competir y podernos quedar con la categoría y si Dios quiere, con la clasificación general, es uno de los grandes objetivos que tenemos en el año. Lito, objetivo cumplido, título, 1 hora 36, ¿esperaban este tiempo realmente o se sorprendieron ustedes mismos? No, la verdad que esperamos arriba de las dos horas, habíamos venido a hacer circuito y es extremadamente duro, pero bueno, se anduvo muy rápido, se hizo muy, muy veloz la carrera, así que bueno, tuve que aguantar nomás a Joaquín, que está muy bien, y bueno, feliz por cumplir el objetivo que teníamos el año, correr juntos y ganar un título, así que muy feliz. ¿Las claves, Joaquín, para esta carrera ganada? ¿Qué me decís? Nada, la clave yo creo que en esta carrera en pareja, bueno, más un campeonato argentino, es conocer muy bien a tu pareja, solito, bueno, tenemos la suerte de poder, vivimos en una ciudad, entrenamos todos los días juntos y bueno, ya con solo mirarnos ya nos conocemos si tenemos que apretar un poquito más o aflojar un poquito. Representando a Altagracia, a Altajamar. Sí, la verdad que sí, tenemos varias parejas compitiendo, ahora estamos esperando el resultado de la general, porque más allá de que puedan los títulos en las categorías, nos gusta ver cómo quedamos en la general, para saber si hay que seguir mejorando, uno siempre quiere mejorar, pero para tener una referencia, cómo estamos con los otros rivales. ¿La organización cómo la vieron? La verdad que la organización año tras año va mejorando, un circuito que no había forma de perderse, todo bien marcadito, muchos banderilleros, varios puestos de agua, así que para felicitarla y nada, esperar a venir el año próximo, ¿no? ¿Agenda para fin de año ahora, Lito? Porque esta pareja continuamente cumple objetivos y grandes a nivel nacional y a nivel sudamericano. Sí, la verdad que sí, tenemos muchos objetivos, lamentablemente este año no puedo acompañar a otras montañas, queríamos ir a ser el año consecutivo, por un evento no puedo participar, pero bueno, Joaquín Costa es el campeonato argentino de Kroh, en el que viene, yo por razones laborales no puedo ir tampoco, pero viene la Tucumán Epic, que son cinco etapas, y de ahí el desafío de Río Pinto, y bueno, tenemos un calendario cargado hasta fin de año. ¿Dedicatorio para quiénes? Agradecerte a la Villa Deportiva Next TV, Carlos Fájico Joaquín. ¿Para quiénes la dedicatoria especial? Nada, la dedicatoria es para el que está hoy en día, que nos aguanta, que está asnando, que es nuestro principal sponsor y el que nos banca esta locura, que bueno, y todo el chico, la verdad que el negocio, el sponsor, es un equipo realmente grande, que trae todo el objetivo. ¿Joaquín? Bueno, la verdad que como un cilito, agradecer a la familia, a la manda, a la necesitaría, a él mismo, a todos los sponsors que día a día nos apoyan y nos dan la mano para poder estar en estos eventos, la verdad que si no fuera por ellos sería muy difícil. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Ahí los voy a llamar a los chicos.